Y comenzamos con el primer invitado del día de hoy, que es Lucas Román, más conocido como El Pocho, jugador de Ferro. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo va? Bien, me imagino que en la personal estás muy feliz, ya con 16 años pudiste firmar tu primer contratro profesional y ya habías debutado antes de la pandemia en la reserva, así que me imagino que estás muy feliz. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, fue hace un mes creo que firmé y estoy muy contento. Pero bueno, hay que seguir por más, que ahora mi objetivo es tener más minutos en reserva y después lo más lindo que llegué a la primera. Y también te llegaron ofertas de Europa, pero vos decidiste que quedaste en Ferro para que puedas tener ahí el debut. ¿Es así? Sí, no, bueno, tuve ofertas para ir a probarme a Italia. Pero bueno, por el tema de la pandemia no se pudo dar, pero yo siempre pensé en Ferro, en quedarme y en llegar acá. Seguramente que ese debut en poco tiempo va a llegar, ya estás jugando en reserva, ya firmaste tu primer contratro personal, así que seguramente ya va a llegar y estos meses te estuviste entrenando en tu casa, no sé si te conectabas con el plantel de reserva o de la séptima, que vos sos séptima, pero ya sos parte de la reserva. ¿Vos en realidad con qué cuerpo técnico entrenás? No, bueno, entreno con los dos. Con la séptima hacemos trabajos con pelota por Zoom los días lunes y miércoles a la mañana y los martes hacemos charlas técnico con reserva y cuarta a la mañana. ¿Y cómo te vas sintiendo en lo físico que ya falta poquito para que puedan ir otra vez al club? Me parece que usted tiene que ir a fin de mes, se tiene que empezar con los sopados y después van al entrenamiento. No, yo en mi caso no, porque yo creo que van a ir a entrenar los que van a jugar en el ascenso de Ferro para ascender. Pero yo creo que si vuelve la primera y después sigue la reserva, yo creo que ojalá esté ahí para entrenar. Claro, y en tu caso capaz como en los juveniles, capaz que tienen que esperar un poquito más. ¿Y en lo físico cómo te venís sintiendo? Bueno, en lo físico bien, estoy saliendo a correr ahora que se puede todos los días. Los días, bueno, que no están lindos o está lloviendo, me entreno en mi casa, zona media, bueno, lo que se pueda. Y nada, yo creo que de a poco me voy sintiendo un poco mejor en el tema de lo físico. Y bueno, nada, ojalá mantenerme en forma para llegar a lo mejor cuando vuelva a entrenar. Claro, y desde el club, ¿dijeron algo especial cuando firmaste el coordinador, tus técnicos de reserva, por ejemplo, antes de firmar, ¿te dijeron algún mensaje, algo en especial? No, no me dijeron nada. Yo, por ahora, me iba a tocar jugar en reserva, pero no, ningún mensaje. Siempre positivo, me dicen siempre que siga entrenando, que nada, que en algún momento me va a tocar. Claro, y siendo tan chico de ya firmar tu primer contrato profesional, ¿en algún momento te pusiste nervioso, te sentiste algo o lo tomás tranquilamente? Cuando fui a firmar. Sí, a firmar, o también cuando debutaste en reserva, si sentiste algo en especial. Sí. No, bueno, cuando debuté en reserva, yo me enteré un día antes, sí, un día antes al partido, y nada, no entendía nada. Al principio me decían que iba a jugar, que no iba a jugar, que iba a entrenar nada más con reserva, y después, no sé, creo que cambiaron de opinión, pero, pero bueno, nada, estaba muy nervioso antes de debutar, y bueno, cuando entré a la cancha, lo disfruté al máximo, obviamente con los nervios. Y cuando filmé el primer contrato, nada, sí, estaba muy nervioso, no podía dormir, quería que se pase, que se pase ya, y que no sucediera nada malo. Sí, y tu familia te dijo algo en especial, cuando firmaste, es de apoyarte, ¿cómo es la relación con tu familia? No, mi familia, bueno, me felicitaron todos, y que nada, que siga así, y que vaya por más. La verdad que mi relación con mi familia es, obviamente, muy buena, y que siempre me apoyan en todas las decisiones que hago, que tomo. ¿Y tus compañeros, tuviste contacto con tus compañeros, te felicitaron, te hicieron algo, por ejemplo, con la séptima, que seguramente tenés muchos compañeros, de que tuviste muchos años compartiendo? Sí, con mis amigos, bueno, me felicitaron todos, tuve un montón de lindos mensajes que me llegaron, de padres de mis amigos, de mis compañeros de la reserva y de la séptima, y bueno, nada, fue muy lindo, se los dedico. También, sin ellos, no podría firmar nada, porque el fútbol no se juega a uno, se juega en equipo, y nada, sin ellos no podría haber firmado. ¿Y además de jugar en ferro, pasaste por 8 clubes, o siempre estuviste en ferro de infantiles? No, bueno, en cancha de 11 siempre estuve en ferro, siempre estuve en ferro, desde que empezó la 2004 hasta ahora. ¿Y antes jugabas en fútbol de 5 o de 7? Sí, jugaba al Babi, en Caballito, en el Club Oeste, y después, bueno, después del Club Oeste, hice todo los 7 años ahí, y bueno, en esos años también he jugado en otros clubes de Babi. Claro, ¿y cómo fue la adaptación de jugar en Babi a cancha de 11? ¿Al principio te costó, o lo pudiste adaptar rápidamente? No, 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 me acostumbré muy rápido, además teníamos en el Club Oeste y en cancha de 11 teníamos al mismo técnico, y bueno, fue como fácil adaptarse a cancha de 11 y a cancha de 5 a la vez. ¿Y cuando llegaste a ferro, vos te fuiste a probar, o cómo fue tu llegada a ferro? Y bueno, no, el técnico del Babi dirigía en ferro, y nos dijeron que nos vayamos a probar con mis amigos, que nos vayamos a probar a cancha de 11 a ferro, que iba a dirigir él, y nada, nos fuimos a probar, y te amo, con mis amigos, y nada, ¿ves? Y si tenés que poner una palabra, ¿qué ferro para vos en tu vida? ¿Qué ferro? Familia. Claro. Una familia. Y también estuviste en la selección argentina, también otro mundo, y algo lindo, poder vestir la camiseta de la selección argentina. Sí, tuve, bueno, tuve en sub-13, sub-15 y ahora sub-17, la verdad que fue hermoso ya pisar el predio, es una experiencia hermosa, como siempre dije, y ojalá seguir por más entrenamientos. Y entrenar en ferro y en la selección argentina, ¿para vos es algo diferente o para vos lo mismo? Y la verdad que hay diferencia por el tema de los jugadores, o sea, no en especial, digo, en el tema que juegan, hay casi todos los convocados a la selección, son todos jugadores de la A, y tienen otro tipo de juego que la B, es otro roce, es otro, por ahí otro sistema de juego, y bueno, eso costó un poco adaptarme, pero bueno, nada. Y el técnico de A, y a sub-17 que vos tuviste el último tiempo es Pablo Almar. Pablo Almar con Diego Placente. Y Pablo Almar, que tiene una linda experiencia en el fútbol, ¿a usted le trata de decir algo en especial, además de entrenar y a sus esposas? Pablo Almar, principalmente nos enseña el tema del control, el tema de la recepción, del pase, y nada, eso, y después lo mejorar como persona siempre, que es lo más importante. Que también eso, mejorar como personas, también en Ferro te enseñan eso, ¿o no? Sí, también, yo creo que es lo primordial, lo primero, que se tiene que saber, ser buena persona y el respeto. Y además de jugar al fútbol, ¿vos también seguís yendo a la escuela? Sí, sí, yo estoy en cuarto año, la secundaria, así que me faltan dos años y ya termino. Y cuando está la tibia normal, ¿cómo son los días de la escuela y entrenamiento? Me imagino que son muchas horas que salís de la escuela y después vas a entrenar, o al revés, es un día muy agitado, ¿no? Es al revés, yo entreno a la mañana y voy a la tarde al colegio. Me queda un tiempito ahí entre medio para almorzar y después salgo para el colegio hasta las 6 de la tarde. Y después de ahí, si no tengo nada para hacer, aprovecho el tiempo libre y si tengo algo en el colegio, lo hago. Pero bueno, es bastante un poco desgasta. Y también vas al gimnasio, además de entrenar, no sé si vas aparte, si vas a un gimnasio. Sí, hoy, bueno, iba a Fortius, un gimnasio que la verdad que es muy bueno. Y nada, ojalá que cuando termine todo esto voy a seguir yendo de nuevo al gimnasio y va a ser todo de nuevo, vida normal. ¿Y qué es lo que más extrañás del club? No sé si tenés algo que se extraña mucho en el club. ¿Cómo, cómo? Si sentís que estás extrañando algo en estos 5 meses que no hay actividad, ¿hay algo en el club que extrañás más que otra cosa? Y bueno, además de jugar al fútbol, de entrenar y todo, entreno mucho a mis amigos. Que es con, siempre paso todos los entrenamientos con ellos y nada, disfruto. Y bueno, los extraño mucho. Y el tema de alimentación, ¿te cuidas de alguna manera especial? Que también eso es fundamental, además de hacer un buen entrenamiento, la alimentación. Sí, la alimentación y el descanso. Es lo primero para un deportista. Si te alimentás mal o descansás, te podés llegar a pasar una lesión, lesión grave y después, nada, después va a costar volver, pero nada, la comida y el descanso es lo primordial para un deportista. Y con esta cuarentena, ¿estás pudiendo descansar bien y poder acompañarte bien con la comida? Sí, los primeros días, bueno, me acostaba tarde y me levantaba cualquier hora, pero ahora no, me estoy levantando a la mañana, estoy durmiendo 8 o 9 horas todos los días. Estoy comiendo sano y entrenando todos los días. Y si tenés que elegir un campeonato o un partido en la juvenil, ¿tenés algún partido, un campeonato que te haya marcado más que otro? No sé si ganaron algún campeonato o un partido tuyo que te haya gustado más que otro. No, bueno, el campeonato que me gustó, no sé si en la juvenil, pero sí fue el primer año infantil, es que salimos subcampeones, y fue el campeonato que jugamos en la A, con todos los equipos de la A, y nada, fue hermoso competir con los equipos de la A. Y imagínate, salimos subcampeones, teníamos un equipazo, y en juvenil es el primer año, en novena, y en octava, bueno, los dos años que tuve. Y que, nada, siempre salimos entre los tres primeros mejores de la B nacional o cuatro, en los dos años, y bueno, ojalá este año conseguir un título. Claro, y si tenés que poner lo más lindo y lo más feo que te digo el fútbol, ¿qué elegirías? Lo más, o sea, tengo que decir, lo más feo que me pasó en el fútbol fue la lesión que tuve, bueno, personalmente fue la lesión que tuve hace dos años, y perder una final contra Atlético de Rafaela. Claro, y ¿cómo estás, cómo te vas viniendo con el tema de las lesiones? ¿Cómo las vas llevando ahora? No, bueno, hace, bueno, hace dos años tuve una lesión muy grave, de siete meses, dos con muleta, y eso me llevó mucho tiempo después en volver a bien físicamente, y hasta ahora me sigue costando un poco, pero bueno, nada, la voy llevando bien, y es lo que dije anteriormente, por el tema de la alimentación y el descanso, que es lo primordial, para que un deportista no tenga lesiones. Claro, y ¿tenés algún técnico que te haya marcado más que otro en los diferentes técnicos que tuviste? Todos los técnicos que tuve me marcaron algo, personalmente y futbolísticamente, y nada, a eso siempre voy a estar agradecido a todos los técnicos. ¿Y tenés algún compañero, algún jugador que te sentís como en la cancha, o capaz que ya lo tuviste cuando era más chico y te gustaría volver a compartir la cancha? No sé si tenés alguno que te sentís como dentro de la cancha. Lo tuve hace tres años, fue un gran compañero y me entendía mucho dentro de la cancha, y bueno, por cuestiones de él, personales, se fue a otro club y ojalá poder cruzarnos de nuevo en la cancha como compañero. Y ahora, bueno, también tengo dos compañeros que le dicen el apellido Navarra, y el apodo de otro es el gallego, que me entiendo muy bien, adentro de la cancha. Y eso me hace sentir más cómodo y tener más confianza. Y como deportista, ¿entendés un poco el enojo del tenis que ellos no pueden entrenar como deportistas? ¿Vos entendés un poco ese enojo de no poder entrenar? Sí, lo entiendo. Yo creo que si vuelve el fútbol tendrá que volver el tenis. La verdad que ni idea, no sé, sí, lo entiendo. Pero bueno, yo sé lo que pasa. ¿Cómo ves la nueva normalidad de fútbol que hoy oficialmente entrenaron con hisopado, con la distancia? ¿Cómo lo vas a ver vos personalmente? ¿Cómo sentís que se puede llegar a dar? Bueno, ojalá que primero que me llamen para volver a entrenar, y cuando llegue el momento del hisopado, y todos los estudios que me tengo que hacer por el COVID, después se verá. Un poco de miedo tengo, por eso que te meten en la nariz hasta el cerebro. Terrible, terrible. Pero bueno, hay que afrontarlo. ¿Y ya tenés en tu cabeza, cuando debutes en primera, te imaginas cómo puede llegar a ser ese partido, o eso que te lo lleve solo el tiempo y ese partido de tu debut? No, primero quiero llegar, pero sí, obvio, que a veces se sueña con ese partido, con el primer partido en primera. Bueno, buenísimo. Pocho, te agradezco todos estos minutos, lo mejor para lo que venga, si es en reserva, y seguramente en muy poco tiempo podés llegar a tener debut en primera. Así que de mi parte, muchas gracias, no sé si vos querés agregar algo más. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy lindo el tiempo que pasamos, estos minutos, así que nada, para pronto vernos. Vale, estamos en comunicación, y lo mejor para lo que venga, si es en reserva o es en primera. Estamos en comunicación. Igualmente, muchas gracias. Vale, así pasaba Lucas Román, más conocido como el Pocho, con 16 años de edad, firmó su primer contrato profesional, es por su edad, es jugador de séptima, pero ya es parte de la reserva y seguramente en un tiempo... Gracias.